Es un privilegio para mí estar hoy aquí, por primera vez Así que, vamos a hacerlo, sin tanto protocolo Vamos a hacer musical, yo, DJ Listen to this Temptation Listen to this Oltan, 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 Oltan Temptation Swear to the nation Special team for the ladies My baby Yo, Internacional Yo soy José Mario Pregunta por José Mario Critican a José Mario Ya en su nombre se va acá El hermano de su hijita Que dice que tiene un beneficio Al lado de un presidencio Y en mi Dios hoy vamos a tirar Wow, que me critiquen Mami, esto es así Hablan de Dios, ¿cómo lo van a hablar de mí? Yo siempre chile, y junto a ti La vida es una, yo la voy a vivir Sigo en mi Dios caminando por ahí Se acercan a hablarle muchas bailas De mí, yo siempre fui Tengo mi feeling Por eso es que yo quiero cantar Yo soy José Mario Preguntan por José Mario Y critican a José Lister Oltan, Oltan, Oltan No le dené mi espíritu, no Oltan, Oltan Graeme Barrababababa Mami, así estarías Fuerte me hiciste su Más fuerte me hiciste tú, como tu mami, mami, así es nari, fuerte, fuerte me hiciste tú, más fuerte me hiciste tú, con tres de centra, mina, ya llegó tu man, llegó tu vitamina, tanto esa maraca que no es buen tarima, y tanto pala que aleja que tiene el sugar, porque tú después, baby, ni siquiera me enriqueces, quiero que se regrese, aunque te ha pasado mal, tanto que fingiste, conmigo te divertiste, pero yo puedo anotar, ahora quieres brindar al mån. Ay Dios, naranú, naranú, dow, oh sí, oh cál, orélocho a mi형 que yo quiero a Héctor, oh sí, Didy, orélocho a mi ser especial, Oh sí, oh yeah, tú eres la chica que yo quiero amar Oh sí, oh yeah, tú eres la chica mami especial Y te lo digo yo, cuando hablamos del amor Un sentimiento puro que crece en el corazón Por lo que nos siente formar una relación Pero todo ahora mami eso ya cambió, ey Cuando hablamos del amor Un sentimiento puro que crece en el corazón Por lo que nos siente formar una relación Pero todo ahora mami eso ya cambió, ey Oh sí, oh yeah, tú eres la chica que yo quiero amar Oh sí, oh yeah, tú eres la chica mami especial Y te lo digo yo, cuando hablamos del amor Sí, 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 sí Y también yo, cuando hablamos del amor Un comentario puro que crece en mi orgullo El nuevo amor, rogándote por ti es que me perdones, yo mi amor, es de mayo, tú sabes que cuando fome te mueres, aquí estoy, el nuevo amor, rogándote por ti es que me perdones, yo mi amor, es de mayo, me iré, tú sabes cuánto te quiero, girl, mami tú eres más especial, no he morido a olvidarte, por favor no te molestes, ven, ven que vamos a charlar, a ti quiero explicarte, sé que no quieres verme, pero tenemos que hablar, mami dame un chance, esta será la última vez, si te lo vengo a explicar, no quiero decirte que sufro con orejes, te despego, tan suerte por toda la cabeza me perdiste, ahora sigo sufriendo, esperarte por ti, mami ya ven aquí, quiero decirte que sufro con orejes, te despego, tan suerte por toda la cabeza me perdiste, ahora sigo sufriendo, esperarte por ti, mami yo estoy, el nuevo amor, lo tanto mejor es que me perdones, yo mi amor, me iré, tú sabes cuánto te mueres, yo mi amor, de mayo, yo mi amor, loco mejor es que me perdones, yo mi amor, te voy, uoooaa...